Ya fui al doctor seis veces Y me repite que me ve fenomenal Pero a mí me parece Ay, que ese doctor es muy poco profesional Y eso ya me cansé Y me autodiagnostiqué Que tengo un problema muy extraño Que se llama tú estás lejos y te extraño Que tengo una bacteria muy rara Que se llama no puedo olvidar tu cara Una enfermedad que no entiendo muy bien De querer decirte amo y tener miedo Que no digas yo también Que no digas yo también Será que no quiero que encuentren la cura de lo que yo tengo Porque si me quitan esa enfermedad Ya me muero Y yo ya me resigné Ya no quiero tratamiento Si estoy enfermo de amor Pues que me dejen enfermo Y de eso ya me cansé Y me autodiagnostiqué Que tengo un problema muy extraño Que se llama tú estás lejos y te extraño Que tengo una bacteria muy rara Que se llama no puedo olvidar tu cara Una enfermedad Una enfermedad que no entiendo muy bien De querer decirte amo y tener miedo Que no digas yo también Que no digas yo también Que no, que no Que no digas yo también Que tengo un problema muy extraño Que se llama tú estás lejos y te extraño Que tengo una bacteria muy rara Que se llama no puedo olvidar tu cara Hay una enfermedad que no entiendo muy bien De querer decirte amo y tener miedo Ay dime dónde es que nos vemos hoy Ay dime dónde es que nos vemos hoy Yo ya estoy cansado de andar escondido Yo quiero estar ahí en tu habitación Y te pediría la ubicación Pero igual tus padres no te dan permiso Y si te atreves yo paso a buscarte Cuando ellos ya se queden dormidos Y si no nos vemos pa' cenar En tus sueños o en los míos Yo necesito saber Si tú estás igual que yo Si lo que hicimos ayer Podemos llamarle amor Y yo no sé por qué carajos ando Por ahí pidiendo tu dirección Si hace rato tú ya estás viviendo Sin pagar arriendo En mi corazón Y en mi corazón Suciaimiento Y yo no voy a pasar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Ya no me, ya no me sirven las manos. Ya que la quiero, no la quiero más.